El 11M, independientemente de quién fuera el autor del 11M, de que fuera ETA, de que fuera el PSOE, de que fuera tal, independientemente de eso, fue un atentado para provocar un cambio electoral, o sea, un cambio, un vuelco electoral. Esa fue la única exclusiva finalidad del 11M. Aunque fuera por parte de Al-Qaeda, aunque fuera por parte de lo que sea, me da igual el autor. Pero negar que ese atentado tenía como única exclusiva finalidad provocar un vuelco electoral para que el Partido Popular no ganara las elecciones es ser un ingenuo. Sí, las tres fuentes fiables, las tres fuentes fiables. Vamos a buscarlo. Esto es, lo que voy a poner ahora, es lo que se dijo el día 13 de marzo, creo que fue, o el mismo día 11 de marzo, igual creo que fue el día 11 o el 12, en el programa Hoy por Hoy, de Iñaki Gabelondo. En esa época, la cadena SER estaba dirigida por Antonio García Ferreras. Y esto es lo que se dijo. Las fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato, servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica habitual, muy habitual, entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Es que este tío, junto con Ferreras, Ferreras es una rata de cloaca, siempre lo ha sido, junto con Florentino Pérez, son los dos ratas, fueron los que perpetraron ese vuelco electoral. Porque es que durante tres días llenaron el país y los medios de bulos y de mentiras. Y este tío, Iñaki Gabilondo, se le considera una especie de ídolo del periodismo español. Cuando este tío es mierda, es periodismo basura lo que ha hecho toda la vida. En los años 60 y 70, cuando estaba en televisión española, hacía periodismo franquista, porque era franquista, porque él siempre se debe al mejor postor. Cuando llegó a la democracia, se hizo periodismo socialista y siempre va al árbol que mejor sombra le cobija o el que mejor, ¿sabéis? Entonces, este tío se inventó, se inventó lo que ocurrió en el 11M. Dijo que había tres fuentes de la lucha antiterrorista que le habían dicho que se había encontrado un terrorista suicidado en uno de los vagones. Tres fuentes. Era falso, evidentemente. No había ninguna fuente. No había ninguna fuente de la lucha antiterrorista que le hubieran dicho eso. Se lo inventó. Si no fue él, bueno, fue el programa que dirigía él. Es decir, él. O el señor Ferreras, que era el que dirigía la cadena. ¿Vale? Pero eso de lo que se había encontrado, es que no es algo, un dato baladí o un dato insignificante de se ha encontrado una persona que puede no ser real. No. Es que dio detalles. Y hoy también se encontró a una persona totalmente rasurada y con varias capas de calzoncillos. ¿Vale? Fíjate hasta dónde llegó el bulo. Lo bien que lo hicieron para que parecieran verdad. Porque tú cuanto más detalles das de un hecho, más se aleja la posibilidad de que sea un bulo. Entonces, por eso hicieron y dieron tantos detalles. Y era mentira. Era falso. Era absolutamente falso. No había ningún islamista, nadie en los trenes con varias capas de calzoncillos. Es asqueroso. Es asqueroso. Lo que se hizo durante esos tres días. Yo a veces he hecho la vista hacia atrás y digo, lo que se hizo esos tres días de marzo, desde el 11 de marzo hasta el 14. Que por cierto, vaya fecha maldita, el 14 de marzo. El día que ganó Zapatero. El día que empezó la estrada de alarma. En fin. Pero yo cuando he hecho la vista atrás y veo lo que hizo el Partido Socialista en esa época. Bueno, lo que ha hecho siempre. Pero durante esos tres días lo que hizo fue terrorismo, tío. Saltándose la jornada de reflexión, yendo a la sede del PP a acosar las manifestaciones que se perpetraron. Que si el pásalo, el gobierno miente, pásalo. Es Rubalcaba saliendo en rueda de prensa el día de la jornada de reflexión diciendo que nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Es un partido de basura. Es un partido de criminales, tío. Y al final lo consiguieron. Bueno, porque no tenían otra forma de llegar al poder en el Partido Socialista. Cuatro años antes Almunia se dio en la hostia de su vida. Nadie se esperaba que Aznar sacara mayoría absoluta en el año 2000. Y Almunia se pegó un hostión, pero tremendo, para el Partido Socialista. Fue el peor resultado del Partido Socialista hasta Rubalcaba en 2011. O no, creo que fue Rubalcaba en 2011 el peor todavía. El chivatazo del Barfaysandre de Rubalcaba. Si ya hablaré por eso algún día. Y eso, o sea, lo intentaron todo y al final lo consiguieron. Porque es la única forma que tiene el PSOE para acceder al poder. Si os dais cuenta, el PSOE solo ha llegado al poder mediante situaciones anómalas en la democracia. En la Segunda República llegaron a través de un pucherazo, en el 36. En el 82 llegaron después de un intento de golpe de Estado por parte de Tejero. Que fue la razón por la que el PSOE sacó 200 diputados, porque se inoculó a la sociedad el miedo al fascismo, a la vuelta del franquismo, con ese teatro que fue aquel golpe de Estado. En el 2004 con el 11M y en el 2018 con la moción de censura. Siempre ha llegado... Esa es la única forma que tiene el Partido Socialista de llegar al poder. Nunca llegan circunstancias normales. Nunca llega mediante unas elecciones que ganan unas circunstancias en un ambiente normal. Siempre llega bajo circunstancias oscuras y chungas. Siempre. Siempre. Porque no tienen otra forma de hacerlo. No tienen otra forma de... Solo son capaces de llegar al poder mediante el miedo, mediante la coacción, mediante la violencia. Eso es el Partido Socialista. ¿Y nos libraremos algún día del PSOE? Yo creo que no. Es que ni... Yo estaba convencido cuando empezó todo esto de la pandemia que la pandemia iba a acabar con el Partido Socialista y me equivoqué. Fíjate que pocas veces me he equivocado con el Partido Socialista, pero me equivoqué. Han salido más reforzados. Porque han sido capaces de controlar toda la opinión pública y de inocular mentiras y falsedades sobre la gestión de la pandemia. Que ha sido una auténtica catástrofe, como todo el mundo sabe. Pero ellos han sido capaces de vender que Salvador Illa ha sido un gran ministro, a pesar de que ha sido un psicópata, un criminal, pero han vendido que ha sido un gran ministro y ha ganado las elecciones en Cataluña. Yolanda Díaz, que es una auténtica inútil, auténtica inútil, pero es que yo creo que no ha habido ministro en España, en la historia, aparte de Salvador Illa, más inútil que Yolanda Díaz. Una auténtica ignorante y una auténtica analfabeta funcional. Yolanda Díaz, pues se ha vendido como que Yolanda Díaz es una gran ministra de trabajo y como un valor añadido del gobierno. Recompensa por 6 billones de parados, vicepresidencia, para ti. Adriana Lastra, otra, otra que no tiene ni putea de nada, una analfabeta funcional, una paleta, que es lo que es. Carmen Calvo, una tía que no sabe ni hablar, no sabe pronunciar palabra. Es una tía que no puedes mantener una conversación de dos minutos con ella porque no sabe hablar directamente. Se inventa las palabras, como eso que se inventó el otro día, la expertitud del doctor Simón. Es el otro, Fernando Simón, otro psicópata, que tiene cara de psicópata y mentalidad de psicópata. Y se ha vendido como un líder del progresismo pop y se hace la gente camisetas con él. Es que hasta ese punto.